Me gusta que me llames, señorita Contigo yo me siento afrodita Cuando me tocas, oye, la, 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 así, la, la, la Cuando debo irme, tú me haces venirme por ti Llego a Miami, en una tarde a cada hora Tan pronto te vi, de ti yo quise saber más La, 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 se siente un la, 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 yeah Zafiro y Luna, bailamos tan cerca del mar de madrugada Su cuerpo yo quiero besar, la, 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 se siente un la, 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 yeah Me gusta que me llames, señorita Contigo yo me siento afrodita Cuando me tocas, oye, la, 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 así, la, la, la Cuando debo irme, tú me haces, me gusta que me llames, señorita No quiero ni pensar en despedida Cuando me tocas, la, 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 así, la, la, la Cuando debo irme, tú me haces venirme por ti Y tú y yo unidos Cuando nos vemos en el hotel y queda amigo Y nos conocemos toda la piel, la, la, la Uy, ya sabes que llevamos un rato largo en esto y no vamos a parar Uy, tus labios me desviste, me besan todas Tus besos me insisten, me entreten todas Me gusta que me llames, señorita Contigo yo me siento afrodita Cuando me tocas, oye, la, 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 así, la, la, la Cuando debo irme, tú me haces Me gusta que me llames, señorita No quiero ni pensar en despedida Cuando me tocas, oye, la, 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 así, la, la, la Cuando debo irme, tú me haces venirme por ti Siempre quise venirme por ti Di mi nombre y vengo por ti Di mi nombre y vengo por ti Y sigo viniendo por ti Pídemelo y yo sigo viniendo por ti Dímelo tú y yo sigo viniendo por ti Cuando debo irme, tú me haces venirme por ti